Estoy una serie de enseñanza llamada la visión, cómo alcanzar una visión Hoy te quiero hablar acerca de los pasos que tenemos que dar para lograr una visión Hoy te voy a hablar de tres, la otra semana seguimos con los otros, vas a aprender los otros Me encanta la imagen que hizo la gente de diseño porque la visión es hacia arriba Todos nosotros queremos escalar, arriba se ven cosas que abajo nunca se verán Los que viven abajo imaginan, los que viven arriba lo viven Pero para subir hay que tener ciertas características que nos llevan arriba Todos quieren estar arriba pero no todos llegan Hoy te quiero hablar de tres pasos que te van a elevar en tu nivel de vida Que van a elevar tu relación matrimonial Que van a elevar tu relación con Dios, tu relación ministerial Tu empresa, tu economía Pero antes de darte esos tres pasos Necesito recordarte varias cosas Primero que es una visión Una visión es donde tú te ves en el futuro Una visión es lo que le da dirección a tu vida Una dirección le da destino y propósito Le da una razón a cada día El que no tiene una visión no tiene una razón de vivir Para aquel que no tiene una visión no tiene una razón para una relación de noviazgo De matrimonio, de empresa, de servicio a Dios, de trabajo, de negocio Toda empresa exitosa siempre ha tenido una visión El mismo Dios en el libro de Génesis tuvo una visión para crearnos Haré al hombre a mi imagen y semejanza Lo pondré en la tierra para que disfrute Para que señore, para que multiplique Dios todo lo que hizo lo hizo con una visión El que no tiene visión no tiene dirección El que no tiene visión vive a donde la vida lo lleve Hoy tiene una relación, mañana tiene otra relación Hoy está en una situación, mañana en otra No, no tiene una dirección Mas toda persona que tiene una visión Tiene un rumbo, tiene un destino, tiene un norte Sabe para que vive, para que trabaja Sabe para que casarse Sabe por que viene a la iglesia Sabe por que hace las cosas Entonces no podemos vivir sin visión Porque vivimos sin futuro En el momento que se apaga la visión se acaba el futuro El momento que se crea la visión se está creando un futuro Ahora, les enseñé la semana anterior Que debemos de ser visionarios para construir una visión Yo no puedo tener una visión sin ser un visionario Porque el éxito de tu vida no está en lo que haces El éxito de tu vida está en lo que eres Primero soy y luego hago La mayoría de la gente busca cambiar lo que hace Pero no se da cuenta que la clave del éxito no es cambiar lo que hago La clave del éxito es cambiar lo que soy Porque si cambio lo que soy Automáticamente que va a cambiar Lo que hago Si cambio lo que soy, cambio lo que pienso Si cambio lo que soy, cambio lo que hablo Si cambio lo que soy, cambio lo que he visto Si cambio lo que soy, cambia mi entorno Entonces por ejemplo los matrimonios a veces dicen Ay pastor ayúdeme porque es que mi esposa No, 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 el problema no es tu esposa Comienza contigo Porque todo cambio en ti provocará cambios externos Cuando tú cambias como persona Cambian tus relaciones Pero queremos que las relaciones cambien por el cambio de los demás Es la mentalidad demandante Dame, quiero, necesito, haz, haz El ofertante ofrece, vive ofreciendo Te doy cambio, te pido perdón Porque sabe que un cambio interno provoca cambios externos Entonces el éxito de un visionario No es tener una visión Eso lo tiene cualquiera Un sueño, una casa, que lindo Un buen matrimonio, eso lo tiene cualquiera El éxito de un visionario Es vivir un proceso continuo de cambios En su propia vida Para poder alcanzar esa visión Esa es la clave Y lo otro que les enseñé la semana anterior Es que tenemos que creer en lo que soy Para poder creer en lo que hago Todos necesitamos usar la fe para vivir Cuando tú crees en quien eres Vas a poder creer en lo que haces Ahora escúchame Para creer en lo que soy Y para creer en lo que hago Se ocupan dos cosas Esto es muy importante Fe y carácter Todos nacimos con fe Pero todos nacimos sin carácter Y lo que destruye la vida de una persona No es la falta de fe Porque ya la tiene Es la falta de carácter El carácter no son los temperamentos Melancólico, sanguíneo, colérico, flemático No, no, no El carácter es el dominio y el control Que tú tienes de tus temperamentos El carácter es lo que tú usas Para usar la fe Porque la fe necesita de tu carácter Sin carácter la fe La fe que es fe El poder de creer Fe no es religión El poder es creo en ponerme sus zapatos Creo que voy a estudiar esto Creo que me voy a casar Creo que voy a hacer Esa es la fe Dios no dio fe La fe que tiene Cada uno de ustedes es la misma fe que yo tengo La fe es como los brazos Todos tenemos los mismos brazos Pero no todos los usamos de la misma forma La fe es como las piernas No todos corremos igual Pero tenemos piernas ¿Qué es lo que hace falta a la fe? El carácter Ahora el carácter no se imparte Yo no le puedo decir papi Mario Venga le voy a impartir carácter Recibe No, 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 no El carácter no se recibe por una oración El carácter viene a través de una formación ¿Y qué forma nuestro carácter? Procesos Las dificultades de la vida Los malos momentos Ser cristiano no nos hace exento de vivir momentos difíciles Recuerden que la vida es por olas Hay una ola que te montas en esa ola En la tabla de surf Y esa ola te lleva Te lleva esa ola Te lleva, te lleva, te lleva Y uu Pero hay momentos que hay una ola y te revuelca Y tienes que tener el carácter para enfrentar la valentía De montarte en esa ola que te lleve O tener el carácter para levantarte de la revolcada que te pegó esa ola Carácter no es algo que heredo de mis padres Carácter no es algo que heredo de Dios Carácter es el desarrollo de todas las situaciones de mi vida a mi favor y no mi contra Es usar las malas noticias para ser mejor no peor Es lo que mi fe necesita Yo he conocido hombres y mujeres Que tienen una fe impresionante para hacer algo Pero no tienen el carácter para ser alguien Hacen cosas extraordinarias Pero viven como personas ordinarias Y uno dice tan bueno que hace aquello y tan bruto que es Fíjese si no está la par de ese Si porque tienen una fe para hacer algo Pero no un carácter para ser alguien El carácter no está en lo que hago El carácter está en lo que soy Y cuando yo uso el carácter para mi Si no me voy por vencido voy a meterme y voy a estudiar Voy a terminar ese libro Voy a servirle a Dios No voy a renunciar Cuando usas eso a tu favor tendrás la fe para hacer cosas grandes Por eso todos ocupamos procesos Dios guarde la vida fuera color de rosa Dios guarde todo saliera bien Es más hey si todo en la vida fuera bien Usted no estuviera aquí Usted puede decir que es alguien de carácter por estar aquí Porque el carácter tiene que ver con humildad De reconocer que solo no puedo Levante la mano y diga conmigo Yo soy alguien de carácter Porque tengo la humildad De reconocer Que solo no puedo Dígale que está a su lado Solo no puedes Dígale tienes a Dios Pero me tienes a mí a tu lado Si ocupas ayuda Cuenta conmigo Porque el que tiene carácter vivo ofreciendo No demandando Diga conmigo el valor de mi vida No está en lo que pido Está en lo que doy Si esta copa no sirviera para darme agua Yo la voto Si esta iPad no sirviera para Yo tener la predica Acá se me cae Ay santo Espíritu Santo Guárdala No de nada sirve Cuando algo deja de dar Deja de servir Y cuando deja de servir Es inútil Por eso nosotros tenemos que vivir Dando Porque ahí está nuestra utilidad No No solo vivir pidiendo De hecho impedir Está nuestra necedad En dar está nuestra utilidad No se le olvide eso Ahora muy bien Vamos a esta frase El visionario Ya comienzo con la predica de hoy Esto fue un resumen Semana pasada El visionario Sabe lo que quiere Pero aquí está la clave Hace lo que debe Para lograrlo Un visionario No vive por lo que quiere Un visionario vive por lo que debe Un visionario quiere algo Por lo que quiere lograr Por lo tanto vive haciendo algo No un visionario quiere lograr cosas Pero sabe que para lograrlas debe de hacer algo Jamás cometas el error de vivir haciendo lo que quieres Tienes que vivir haciendo lo que debes Porque en el deber está En la renuncia En el deber está el carácter Hay usted En la mañana usted de repente no quiere levantarse a trabajar Pero usted sabe que debe ir a trabajar Usted sabe que de repente usted no quiere levantarse en la madrugada A estudiar Pero sabe que debe de estudiar Un sueño y una visión no se logra con deseos Se logra con deberes Y el carácter no está en el deseo De hecho la falta de carácter está en el deseo Dice la Biblia Que el que mucho sueña y mucho desea llega a nada El carácter está en hacer lo que debo de hacer Para alcanzar lo que yo quiero alcanzar Dice la Biblia Todo nos es lícito Manos todo Nos conviene Usted dice Yo quiero hacer esto Pero no lo debo hacer Yo quiero esto Pero no debo hacerlo Porque el carácter Marca el destino de mi camino Un visionario Marca su destino A través de lo que debe No solo lo que quiere Y es el problema Que estamos en una sociedad Usted quiere Haga lo que quiere Usted quiere ¿Quiere drogas? Drogase ¿Quiere sexo? Tome condones ¿Quiere? ¿Quiere? Vivir por deseos Nos quita el carácter Hay momentos en la vida Que tenemos que pararnos Y decir No más No más Si yo sigo por esta línea Voy a perderlo todo Pero estamos en una sociedad Que nos grita ¿Quieren sexo? Disfrútenlo ¿Quién no quieren casarse? No se casen Júntesen No puedes vivir por deseos Vivir por En la felicidad No está en los deseos La felicidad está en el compromiso Una persona comprometida Será feliz Y hará feliz A los demás Levante su mano Derecho y diga conmigo Yo soy de carácter Soy un misionario Y no vivo por lo que quiero Vivo por lo que debo ¿Por qué vives tú? Por lo que debes Cuando usted debe Usted tiene un compromiso Pero cuando usted no debe O siente que no debe Usted más bien vive demandando Yo a mi esposa le debo mucho Yo a mi equipo de trabajo Le debo mucho Yo a mis hijos Le debo mucho Y cuando usted siente que debe Usted se responsabiliza Pero cuando usted no siente un deber Usted no siente responsabilidad Ahora esta es la segunda parte De lo que quiero enseñarle No solo el visionario Hace lo que debe hacer Sino que el visionario Y aquí viene la clave Deja de hacer Todo aquello Que ponga en riesgo la visión El visionario Deja de hacer Todo aquello Que ponga en riesgo la visión Esto que estoy haciendo Esta actitud Que tengo Pero alguien dirá Pero eso no es nada No, pero este nada Puede provocar algo Mejor Dejo de hacer esto Mejor dejo de ver esto Dejo de hablar así Dejo de pensar así Un visionario Para llegar No solo tiene que Deber hacer cosas Si no tiene que Dejar de hacer otras Porque si no La deja de hacer Esas pequeñas cosas Te tienen amarrado Para seguir avanzando Mira lo que Salomón Nos enseña Referente a lo que estoy diciendo Bueno Antes de eso La visión externa Nos hace ver Cosas internas Cuando tú tienes Cuando tú tienes Una visión De tu futuro Como tú te ves En el futuro Haciendo algo Empiezas a mirarte Dentro de ti A ver qué cosas Pueden impedir Que si algo suceda Será que esta mala actitud Será que este pensamiento Puede ser lo que impida Que yo llegue A alcanzar aquello Cuando tú tienes Una visión Tú te ves casado Tú te ves con hijos Te ves comprando casa Y tú dices Como me veo allá Me hago una pregunta Será que este comportamiento Que tengo hoy Lo puede impedir Voy a trabajar en eso Por eso es tan importante Tener una visión Del futuro externo Para empezar a corregir Cosas internas Por eso Salomón Nos escribió lo siguiente En Cantares 2.15 Atrapen las zorras Las zorras pequeñas Miren lo que hacen Las zorras pequeñas ¿Qué hacen las zorras pequeñas? Arruinan nuestros ¿Qué? Viñedos Nuestros viñedos en flor Esta palabra Viñedos en flor Significa El amor Que hay en mí Por lo que hago Tú tienes que amar Lo que haces Porque tienes amor Tienes que amar A tus hijos Porque tienes amor Tienes que amar Tu trabajo Porque tienes amor Pero ese amor Que tienes Por lo que haces Se puede destruir Por una pequeña zorra ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Lo siguiente Anótelo Que no debemos De tolerarnos Pequeñas cosas Que pueden arruinar Nuestros sueños Una pequeña zorra Puede comerse un viñedo Cosas que tú te toleras Hoy Malas actitudes Pensamientos Que hoy te toleras Conductas Que hoy te toleras Pueden arruinar Tus sueños Y tú puedes decir Amor Pero eso no es nada Amor Pero es que usted Nunca le ha molestado Escuche Lo que tú crees Que hoy es nada Un día Se te puede convertir En algo tan grande Que es demasiado tarde Para corregirlo Tú tienes que cazar zorras Esas zorras Que tú has tolerado Que tú dices Pero ¿Quién dice Que eso es malo? Ay pero dígame En la Biblia ¿Dónde eso está Que es malo? Pero dígame usted ¿Por qué? Jamás justifiques Una necedad Porque justificar Una necedad No te saca De esa necedad Tenemos que descubrir Que esto que tengo aquí Puede impedir Lo que yo estoy viendo allá Yo voy hacia arriba No hacia abajo Pero yo tengo que ver Que si yo quiero llegar A aquel escalón Que se ve arriba Tengo que ver Que pasos estoy dando aquí Que tipo de zapatos Estoy usando aquí ¿Serán los correctos? ¿Serán los adecuados? Tú que le sirves a Dios Ese compromiso Que tienes con Dios No puede venir Pensamiento de repente A arruinarlo Porque ese pasado No lo vas a poder Llegar a lograr Y escucha ¿Cómo cazamos las zorras? Pastor Esas pequeñas actitudes Esos pequeños pensamientos ¿Cómo los cazamos? Porque dice Atrapen las zorras Atrapen ¿Cómo las atrapo? Aquí viene la clave Anótelo Se atrapan A través de la limitación Porque toda visión Conlleva limitaciones Donde no hay visión No hay límites Tú tienes que aprender A poner límites a tu vida Tú has visto Tú vas en la carretera Y la carretera Te dice 50 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora 80 kilómetros Tú tienes que poner Límites a tu vida Pero de repente Vas por una calle Que vas a doblar Y dice Aquí no hay paso Y tú tienes que poner Ese límite Y decir Aquí no hay paso Oh yo quiero ir Yo quiero ir al otro lado Sí pero como voy para allá No voy a cruzar aquí Porque aquí hay un límite Tú tienes que aprender A ponerle límite A tus sueños Porque si tú no le pones Límite a tu vida Entonces de repente Cuando te das cuenta Tomaste un camino Que te va a alejar De la visión Porque no pusiste Límites Tú tienes que decir Esto no Tú tienes que decir Esto sí Esto no me conviene Esto no me acuerdo El plan de Dios Para mí Es mi vida Yo hago con mi vida Lo que me da la gana Sí El problema Es que tu vida Está ligada A otras vidas Y por hacer Lo que te da la gana Terminas dañando La vida De las personas Que están ligadas A ti Si fueras solo Y hubieras nacido De la calle Que apareciste ahí Hacer lo que te da la gana Pero por ahí anda una mamá Por ahí anda un papá Por ahí anda un hijo Por ahí anda un tío Por ahí anda un familiar Por ahí anda un amigo Por ahí anda un compañero Que lo que tú hagas Lo lastimas Aunque a ti no te importe Levanta su mano Y diga Un aplauso a Dios Se lo va a dar Porque vamos a ponerle Límites Para alcanzar nuestros sueños Escucha La visión Esto me vuelve loco La visión La visión Determina Quien entra A tu vida La visión Le pone límites A tu corazón Un visionario No permite Que un cualquiera Entre a su corazón Porque la visión Está en tu corazón Y si ahí entra Un cualquiera Cuando ese cualquiera Entre Se puede robar La visión Ponle límites A tu corazón Ponle límites Un visionario Un visionario Es amigo De todos Pero no todos Pueden ser sus amigos Un visionario Pone límites Hay un momento Que un visionario Dice No más Hasta aquí Yo no sigo Yo no sigo con eso Porque si sigo Con esa necesidad Voy a destruir Lo que estoy construyendo Voy a cerrar El corazón A esta persona Esta persona Me lastima Me daña Me ensucia Yo he visto Jovencitas Lindas Llenas de visión De grandes cosas Que un día Le abrieron su corazón A la persona Incorrecta Hoy terminaron Lejos de su visión Con una gran Responsabilidad Tuvieron La matriz Para ser madres Pero no el carácter Para educar hijos Porque lo peor Que te puede pasar Es que te llegue La responsabilidad Antes que te llegue El carácter Para asumirla Pero el que tiene Una visión Va siendo formado Para que junto Con la responsabilidad Este siendo formado El carácter Y que todo lo que Dios te confíe No lo vas a echar A perder Te vas a casar Y te va a ir bien Vas a tener nietos Y vas a ser un buen Abuelo Vas a levantar Una empresa Y vas a ser Una buena empresa Vas a servirle a Dios Y no vas a avergonzar El reino Vas a ser una persona De ejemplo Y no de vergüenza Vas a ser una persona Modelo de inspiración Y no de destrucción Y avergonzar A los que te aman Levante su mano Y diga conmigo Yo le pongo límites A todo aquello Que quiera distorsionar Mi propósito Y mi destino Escucha esto Sansón Sansón No le puso límites A su corazón Y permitió Que entrara Dalila Y entrara A su corazón Y por abrirle su corazón A la persona equivocada Sansón Literalmente Perdió la visión Le sacaron los ojos Ahora escúcheme esto El día Que Sansón Murió Mató Mató a la gente Que todos los años Que vivió Pero él no lo pudo ver No sea Que no termines Viendo todo lo que Podías haber logrado Porque abriste tu corazón A gente incorrecta Pero yo a ti Te quiero declarar Que como mi oveja Y por recibir esta predica Tú llegarás a tu vejez Viendo con tus ojos Todos los sueños Y anhelos De tu corazón Porque aprendiste A ponerle límites A tu vida Apláudele a Dios Por esos sueños Cartago Vamos a ver Los sueños Heredia Vamos a ver los sueños Le vamos a poner Límites Le vamos a poner límites Pero también Tenemos que aprender Que cuando no ponemos límites Nos desviamos De nuestro propósito Ibas bien Ibas bien Ibas bien Pero en eso empezó Una pequeña zorra Y de repente ahí En lugar de ponerle límites Y no tolerarlo Y decir no más Te desviaste Y cuando te das cuenta Estás lejos Ya no eres el mismo ungido Ya no tienes la misma pasión Ya no le sirves a Dios Como antes Ya a la hora de hablar Se te siente algo diferente Llegabas a la iglesia Y llorabas Ahora vienes con el corazón duro ¿Qué pasó? Te desviaste Porque no le pusiste límites Padres Si tú a tus hijos No les pones límites Estás formando Hombres y mujeres Con falta de carácter Y los límites Que tú no se los pongas Un día se los van a poner Las leyes Dentro de una prisión O en un juicio Los límites Que tú no le pongas Hoy a tus hijos Están malformando La educación de ellos Todo en casa Tiene que haber límites Siempre Porque vivir Ilimitadamente Coge un carro Y vaya y métale Como decimos en Costa Rica La chancreta Para los que escuchan Fuera del país Métale el acelerador Sin límite A ver qué va a pasar Va a llegar un momento De la carretera Que te vas a estrellar Porque no todo Siempre es en línea recta Hay curvas Hay bajadas Hay subidas Hacia la vida Y por eso Uno tiene que ir limitando La vida Hay momentos de descansar Y de placer De gastar dinero Y hay otros momentos De poner límites económicos Y decir voy a ahorrar Voy a guardar No puedes vivir De una manera sola Tienes que ir limitando Tu vida Pero si tú no pones límites Dí conmigo Si no pongo límites No veré la visión ¿Se acuerdan Cuando Jesús dijo Que las zorras Tienen guaridas? Tenemos que cuidarnos Que las zorras Tengan tantas guaridas Que ni cuenta No demos Que están en nuestro corazón ¿Sabes qué significa La palabra zorra En el original? Escarba para esconder Las zorras Se escarban tanto Para esconder Lo que se están comiendo Para que nadie se dé cuenta Hay personas Que tienen heridas Que han escondido A través de falsas sonrisas Que tienen pasado Que no han podido Ojar atrás Por el falso orgullo Lo único Que a nosotros Nos hace libres Se llama la honestidad Y tú tienes que ser honesto Si tú quieres sacar Esa zorra Y decir soy honesto Yo todavía vivo herido Yo todavía vivo resentido Nosotros no podemos Vivir aparentando Porque vivir de apariencias Amigos y hermanos Es agotado Y es cansado Dar una sonrisa Donde no existe Decir algo Donde no lo siento Uno tiene que vivir Con la honestidad Y decir estoy herido Estoy resentido Necesito ayuda Necesito consejo Necesito oración Necesito buscar a Dios Porque cuando tú tienes Esa honestidad Estás sacando las zorras Que se están comiendo Tus sueños Pero cuando tú No eres honesto Contigo mismo Recuerda que el principio La honestidad Es primero contigo Antes que con Dios Antes que con tu cónyuge Antes que con tus familiares Y mirarse adentro Y decir hey Aquí hay algo pequeño Que se está haciendo grande Necesito sanarlo Necesito trabajarlo Dicen los estudiosos Del comportamiento humano Que cuando una persona Confiesa un problema El 50% De esa persona Se siente mejor Solo por confesar Y buscar ayuda Por eso en Visión Impacto Formamos gente Para cuidar gente Para que cuando usted Ocupa ayuda Tenga alguien Que lo abraza Y le diga Cuenta conmigo Vamos a orar por ti Eso no es nada O eso es mucho Pero Dios está contigo Y darte un consejo Darte un versículo Pero no permitas Que una pequeña zorra Se esté comiendo tus sueños También Salomón Escribió en Eclesiastes 10.1 Así como las moscas Que son pequeñas Muertas Apestan todo un frasco De perfume Una pizca de necedad Arruina gran sabiduría Y honor Sabes una mosca Es aquella que se puede parar En un manjar En el palacio de un rey O en estiércol de perro A la media hora La mosca Puede estar en el éxito De tu vida O puede estar en el fracaso De tu vida Una mosca Es una necedad Puede ser un rico necio O un pobre necio Puede ser un empresario necio O puede ser un trabajador necio O puede ser un ateo necio O puede ser un evangélico Cristiano Católico Como te llames necio La necedad No tiene que ver Con religión La necedad No tiene que ver Composición social La necedad Tiene que ver Con una actitud Del corazón Que es una persona Es más Ser necio Es tan difícil Y tan fuerte Que Dios dice Que ni tan siquiera Nos llamemos necios Unos a otros Que es la necedad La necedad Es tener el orgullo Y la terquedad De no reconocer Esas áreas de mi vida Donde la mosca Me está echando A perder el perfume Y es decir Soy así Así me formaron Así me conociste Y si no te gusta Coge tus cosas Y te largas Vivir así Es ser necio En la vida Ser necio En no reconocer Que de repente Estoy tomando decisiones Que están dañando A las personas Que amo Tú sabes Que la necedad Es un mal Que atrae Muchos males Escucha En la necedad No hay sabiduría En la necedad No hay honor Puedes tener Un perfume Llamado visión Llamado matrimonio Llamado familia Hermoso Pero esa bendita O maldita mosca Que está cayendo Una y otra vez Está echando A perder el perfume Y es donde nosotros Tenemos que tener La honestidad Decir un momento Decirle así A mi hijo Tratarlo así Decirle de esa forma Así a mi esposa Estar ocultando Estar mintiendo Estar engañando Tener ese estilo De vida con amigos Es lo que me hace Sabio y honorable O es lo que me avergüenza Y me destruye Eso es lo que quiero Para mi futuro Déjame ver mi futuro Eso es lo que quiero Me veo un alcohólico Me veo solo No yo no me veo solo Entonces en mi presente Voy a trabajar Con esta necedad Pero no pretendas Crear un futuro Con necedad Lleno de sabiduría Y honor en el futuro Con necedad en el presente No se puede Tenemos que trabajar En la necedad Y hay momentos Que uno tiene que decir No más No más Y se lo voy a decir En inglés No more No more Porque hay gente Tan necia Que solo en otro idioma Aprende Así que no more Para que usted también aprenda Y diga no voy a ser más necio Yo no voy a seguir Viviendo de la misma forma Yo voy a cambiar Mi manera de pensar Dios te trajo hoy A la iglesia Escúchame Porque tiene una visión Muy grande Para ti Y para tu familia Te espero un buen futuro Pero hay que trabajar Con la necedad Del presente Pastor usted tiene Necedades Claro que las tengo Por eso les predico Si no No les predicara Cosas que tengo Que trabajar Cosas que tengo Que sacar Pero el problema De potencia La terquedad No sé No sé No sé Perder A pesar de que Estos tres pasos Estos tres pasos Si usted se bañó Si usted se bañó Levante su mano Si no se bañó Por el amor Al que está a su lado Bájela ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que eso es correcto? Eso tiene que ver con religión O tiene que ver con sabiduría Ok Una persona sabia Elige el camino correcto La segunda parte del versículo El necio El necio Toma que ¿Qué quieres hacer este día? Vamos a tomar decisiones hoy No mañana Consejo Jamás postergues lo impostergable Porque un día más Se puede convertir Un día menos en tu vida Un día menos de oportunidad Un día menos de tiempo Un día menos Yo vivo Creyendo Que cada día Estoy más cerca No más lejos Cada vez que quito La necedad La terquedad La prepotencia El orgullo Estoy más cerca de mi sueño No más lejos Entonces Estos tres pasos Que te voy a dar Rápidamente Te van a reventar La cabeza Ahora Estamos desayunando Y me decían Mis pastores Pastor Yo voy a pasar adelante Y les dije ¿Por qué no pasaron? Porque una investidura No te tiene que robar Una oportunidad Dice pastor Estamos llorando En la silla Por las tres cosas Que te voy a decir Ellos que me pasan Escuchando mañana Tarde y noche Yo les escribo Una madrugada Paso los lunes Con ellos Dos horas Hablándoles De su ser No del hacer Yo tomo diez minutos Para hablarles de hacer Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Yo me meto En su ser En su vida En su familia En su matrimonio En su carácter En su conducta Porque el hombre No es lo que hace El hombre es lo que Es como ser humano Pero estos tres pasos Que te voy a dar Son para los sabios Que hoy van a tomar La decisión Que hoy van a A tomar la decisión De decidir El camino correcto Si yo te doy Estos tres pasos Y no los tomas Estás siendo el necio Que sigue por el camino Equivocado Pero si eres sabio Tú dices Pastor Iván Usted le está hablando Un sabio No un necio Tú vas A tomar El camino Correcto Y escúchame Este camino Te va a llevar A envejecer Viendo la visión ¿Me escuchaste? Y yo creo que yo tengo La iglesia de gente Más sabia En este país Ay los demás Que son entonces Yo tengo en la iglesia Gente más sabia En este país Gracias Señor Diga Señáleme otra vez Como la semana pasada Señáleme Porque es mejor Que me señalen de frente Y no espaldas bandidos Diga Pastor Diga Aquí Hay un sabio Deme esos tres pasos Que yo Los voy a hacer Número uno Haz lo que prometes Quieres alcanzar La visión Haz lo que prometes No rompas tu palabra Y mírame Mírame Aquí se te va a parar El corazón No, no No hombre Jesús Que el corazón No se te pare No están los de la ambulancia Por ahí Por cualquier cosa Cuando tú Cuando tú No cumples Lo que dices Pasan dos cosas Una Pierdes credibilidad Y todo ser humano Necesita que alguien Crea en él Para tener éxito La esposa Necesita creer En el esposo El esposo En la esposa El padre En los hijos Los hijos En los padres El jefe En el empleado En el empleado En el jefe El pueblo En el gobierno El gobierno En el pueblo Pero perder credibilidad Vale más la credibilidad Que cualquier cosa Número uno Pero número dos Cuando tú no cumples Lo que prometes Tú lastimas A las personas Que amas Y te voy a decir Por qué Ven aquí Pastor Vigilio Las palabras Párate ahí de frente Déjame tomar Un poquito de agua Porque eso está fuerte Las palabras Dan esperanza No me quites La lectura Por favor Gracias Cuando yo le prometo Algo al pastor Vigilio Algo tan valioso Llamado fe Que él tiene La pone Mis manos Y cuando él pone Su fe En mis palabras Mis palabras Mis palabras Por su fe Le están creando A él esperanza Y las palabras Que no se cumplen Decepcionan La esperanza Que yo mismo Le crea Quienes somos Para andar Lastimando La esperanza De aquellas personas Que usaron Su fe Para creer En nosotros Si mi amor Si está bien Mañana llego Mañana llego Porque muchos Usan promesas Para salir Del problema Pero no se dan cuenta Que esa promesa Que te sacó El problema Te está metiendo En un gran problema Papi McDonald Si mañana McDonald Y ese niño No durmió Pero McDonald Y ese niño Creyó Y confió En ti Pero como Es un niño Pequeño Le estás Dañando El corazón Porque esto Es impresionante La esperanza Decepcionada Hace que Dañe Hace que El corazón Se enferme Hoy hay personas Enfermas En las iglesias Porque hubieron Pastores Que le dañaron Su esperanza Si el usa Algo tan valioso Llamado fe Porque la fe Es para vivir Para confiar En mis promesas Por esa fe Escuche La fe Unida a la promesa Creo esperanza Y si yo no Cumplo mi promesa Lastimé Dañé Pisoteé Y me burlé De la esperanza Que yo mismo Creí en la vida De este hombre En la vida De mi esposa De mis hijos De mis discípulos De usted Y de quien sea Dios Nunca te ha dado Una promesa Con tiempo Para que tu fe No esté en el tiempo Sino en el Pero muchos Se han decepcionado De Dios Porque ha pasado El tiempo Y la promesa No llegó Y Dios te dijo Yo te lo prometí Pero nunca te puse Día y hora Así que si la promesa No ha llegado Dios no te ha decepcionado Te decepcionó El tiempo Pero no Dios Fue que pusiste Tu esperanza En el tiempo Y no en el Dios De los tiempos Si Dios dijo Dios lo va a hacer Porque Él no decepciona La fe Ni la esperanza De nadie Él cumple Lo que promete ¿Cuántos creen Que Cristo va a venir Un día? ¿Cuándo? Él no te ha decepcionado Porque nunca te dijo Fecha y hora El problema es que Tú a las promesas de Dios Le has puesto fecha y hora ¿Qué te pasa? Si Dios no me bendice El mes que sigue Dice Dios No el mes que sigue No faltan dos años Pero yo te lo prometí Lo voy a hacer En el tiempo correcto Tranquilo Es que ya me está Dejando el tren ¿Quién dice? La sociedad Tus padres Deja de oír a la gente Y empieza a escuchar a Dios Trataré nunca De excepcionarte Oye Dios dice Mejor es prometer Mejor es no prometer Que prometer Y no cumplir Porque yo aborrezco Los que prometen Y no cumplen ¿Saben por qué Dios aborrece? Porque dañan Y lastiman A las personas Que están con Él Líderes que le sirven A Dios En esta iglesia Ustedes le hicieron Una promesa Yo quiero servir Yo quiero servirle a Dios Toda la vida Si nos casamos Quiero que sepas Que te vas a casar Con Él Que le vas a servir A Dios siempre Tú estás dispuesto Y dijimos Sí amor Siempre Porque no podemos No vuelvas a hacer promesas Por salir del problema Haz promesas Porque tú quieres A las 5 de la tarde Promesas Un sentido No solo Dios Te ama Dios te bendice Dios va a hacer cosas grandes Sí pero Él necesita Tu responsabilidad Dios no se hace responsable De tus responsabilidades Como tampoco tú te puedes Hacer responsable De la responsabilidad De Dios ¿A qué eras comienza aquí La experiencia de fe? Esta experiencia de fe ¿A qué eras comienza? ¿Y en Cartago ¿A qué eras comienza? ¿Y en Heredia ¿A qué eras comienza? Entonces porque usted Llega tarde Solo lo que es importante Se convierte en una prioridad En tu vida No hagas más importante El trabajo No hagas más importante El cine Que al Dios Que te da la vida Haz de este día Algo importante Dile Señor Yo no voy a hacer Yo no voy a decir Amigo yo llego a las 5 y 15 Y son las 5 y 40 Y usted no ha llegado Levanta tus manos Y di conmigo Señor yo prometo Que todo lo que prometa Pase lo que pase Lo voy a cumplir Termino con esto rápido Prometos Promete poco Pero haz siempre más De lo que prometes Mírame, mírame Mírame, mírame Promete esto Pero haz esto Pero a veces Prometemos tanto Que ni nosotros Le llegamos A lo que prometemos Promete poco Y haz más De lo que prometes Que nuestras acciones Iglesia Superen nuestras palabras Mi amor Te voy a llevar a comer ¿A dónde hay? ¿Algo lugar? ¿Está bien? Y pum Le llevaste a un restaurante Italiano Mi amor Te voy a llevar Unos chocolates Y pum Le llevaste Unos chocolates Franceses Que tus acciones Siempre sean más grandes Que tus palabras Y la gente te amará Te admirará Te respetará Y te valorará Toda la vida Y las puertas Se te abrirán En par en par Para entrar a la grandeza Porque vives Haciendo más De lo que dices Jesús No vino a morir Solo por los judíos También vino a morir Por los gentiles Pastor ¿Y yo podré? Si puedes ¿Por qué? Porque Efesios 3.20 Dice que el poder de Dios Que obra en nosotros Puede hacer ¿Qué puede hacer El poder de Dios Que está en nosotros? Ayúdeme a leer ¿Qué puede hacer? Mucho más De lo que jamás Podríamos pedir Tranquilo Que si usted se casa No hay manual para esposo Pero vas a poder ser El mejor Y más grande Esposo Que jamás Te hayas podido Imaginar Esposa Levantas una empresa Y serás un buen empresario Le sirves a Dios Y serás un gran hombre de Dios Porque el poder de Dios Siempre hará Que puedas dar más De lo que tú mismo dices Y número 3 Esto es paro del camino De la sabiduría Esta me encanta Siempre empieza Con el final En tu mente Déjame ver Cómo voy a terminar Bendecido Con salud Joven Guapo Bello Pelón Y barbudo Y ahorita estoy Jorobado Y con pelo No importa Lo que vivo Es temporal Y pasajero Yo ya vi el final De cómo esto Va a terminar Y por estar viendo el final Tendré la fuerza De enfrentar Las situaciones Que estoy Atravesando En mi presente Mírate con un buen futuro Porque Dios tiene un buen plan Mírate con un final feliz ¿Sabes por qué tienes que comenzar Todo lo que haces Con un buen final? Porque camino a lograrlo Vendrán obstáculos A anular A nublar la visión Por eso no importa El tiempo que pase No importa los problemas Que vengan No quites tus ojos De la visión No quites tu mirada De la visión Cierra Hay momentos en la vida Que hay que cerrar los ojos Y abrir los oídos Para escuchar a Dios Porque lo que miro Quiere robarme lo que creo Y por eso tú tienes que comenzar Con el final Tú te casas Y vas a verte viejo Con los nietos De los nietos De los nietos Disfrutándolo Levantas un negocio Y vas a ver La empresa bien consolidada Le sirves a Dios Y te vas viendo Las multitudes ¿Por qué? Porque cuando tú Empiezas viendo el final Tendrá las fuerzas Para enfrentar Los obstáculos Que hay camino A ese final ¿No les ha pasado A ustedes cuando Vean una película Y usted está viendo La película Con alguien que no la ha visto Y usted Y usted Uy Lo irán a matar ¿Y cómo termina? Espérese para que vea Uy Uy ¿Y qué? Y se muere el actor No espérese para que vea Mientras que él está sufriendo Por lo que está viendo Usted se está deleitando Porque usted ya vio El final de esa película Y sabe cómo va a terminar Hoy te vengo a decir Tienes que vivir en paz Y en bendición Porque tú tienes que mirar El final de tu vida Como un final bendecido Porque Dios tiene planes De bien y no de mal Para nosotros Dígale que está a tu lado Quien te dio la visión Él tiene el control Estaba yo siendo oveja Como ustedes En la iglesia Con la pastora Y mis hijas Era empresario en ese tiempo Tenía mis empresas No le servía a Dios A tiempo completo Tenía mi grupo Mi gente Y recibo una llamada A la iglesia En medio del culto Enseñanza mejor Apaga el celular Y aló Sí Lalo Sí Valo ¿Qué pasó Iván? Un vecino Iván se te metieron A tu casa a robar De verdad Sí Pero ya se fueron Los ladrones Dice sí Ya me fijé Ya se fueron Bueno cuídame la casa Mientras llego No vas a venir ya No ¿Dónde estás? En la iglesia Chao, chao Levanté mis manos Y le dije Señor Me robaron No sé qué Pero la palabra Que tienes para mí No me la van a robar Ni tampoco la paz De por sí Si me voy ¿Qué soluciono? Ahí recibí la prédica Y todo Entramos a la casa Y es ese impacto Tan desagradable Cuando se te meten A robar la casa La ropa revolcada Y entramos al cuarto Y se robaron el televisor Y le digo a la pastora Amor Se robaron el televisor Y por lo menos Dejaron el control Y se vuelve Jamie Mi hija chiquitita En ese momento Y dice Papi Dios tiene el control Y en ese momento Dije Sí señor Tú tienes El control De todo Lo que pasa En mi vida ¡Dáselo fuerte al Dios! ¡Vamos! Y hoy puedo ver Con claridad Saludos a todos Sé que el mensaje Que acabas de mirar Ha sido bendición Para tu vida Así que te invito Que puedas suscribirte A nuestro canal De YouTube Y puedas así ver Más de nuestros mensajes Y si quieres ver El mensaje anterior Puedes darle click Acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!